Amigos, ahora sí estamos siguiendo aquí en este maravilloso Museo Sumaya, pero ahora tenemos a una gran artista plástica, nada más que a Carla de Lara. Carla de Lara, aparte de ser mi amiga, es una gran, gran pintora, básicamente eres pintora. A ver, Carlita, cuéntanos cómo te nació este gusto por el arte. Pues yo creo que esto es algo con lo que se nace, siempre esta parte creativa ha estado en mí desde muy chiquita, desde niña pinto y nunca he parado de pintar, yo creo que en mi casa vieron ese talento de alguna manera y me encaminaron por ahí, y pues durante el transcurso de mi vida he estudiado todo lo que tiene que ver con artes plásticas, también con diseño, con fotografía, entonces ha sido algo que he estado siempre ahí y pues no puedo parar. ¿Estudiaste y a la vez fuiste a la carrera de arte o cómo combinaste tus estudios? Pues mira, tomé muchísimos cursos antes de llegar a ese momento, pero ya cuando llegué a la carrera estudié diseño gráfico y diseño industrial, hice en Italia una maestría en artes plásticas y a partir de ahí pues ya no he parado de pintar. Y además vienes de Guadalajara, esto sí es toda una hazaña, gracias por estar aquí de veras, Carlita. Y todo el mundo habla de tu arte porque además has tenido ahora mucha exposición, ¿no? Aparte de tu exposición, tú estás expuesta y sé que has intervenido con materiales que son diferentes a lo común y le llamamos pop art a lo que tú haces. A ver, cuéntame un poco por qué es arte popular, ¿a qué se refiere? Pues el arte popular surgió como a mediados del siglo pasado, ¿no? Como en los 50's. Y básicamente el arte pop es como tomar objetos o personajes de la cultura popular y convertirlos en una pieza de arte. Entonces, a partir de esta idea... Y llamarles peso, ¿no? Sí, a partir de esta idea pues yo he reinterpretado a muchísimos personajes de la música, del cine, de todos los ámbitos, ¿no? Y trato siempre de pintar personajes que para mí son representativos, a quienes admiro. He representado a muchísimos pintores famosos que para mí son importantes. No es lo único que hago arte pop, hago otros géneros, he pasado por muchísimas diferentes técnicas. ¿Pero qué es lo que más gozas? Ahorita estoy haciendo muchísimo pop art y me encanta, estoy como en mi ámbito. Tal vez yo creo que también tiene mucho que ver esta parte de que soy diseñadora. Entonces, el combinar las artes plásticas con el diseño ha sido como una parte importante en mi carrera. ¡Qué maravilla! Y si tú tuvieras que escoger tu personaje favorito dentro de tu obra, ¿cuál sería? Es difícil hablar de uno solo, ¿no? Yo creo que todavía no lo pinto. ¡Ay, qué maravilla! Eso habla muy bien de ti. Y bueno, ¿qué sigue para Carla de Lara? Híjole, pues hay muchísimos proyectos en puerta. Yo creo que también es importante recalcar que en esto de las artes plásticas hay muchísima gente con mucho talento. Pero no todo el mundo tiene la estrella que yo tengo. Como la oportunidad. Sí. Esta estrella es justamente el tener a alguien que te represente y que te represente con calidad, que busque los foros correctos para que exhibas, que lleve tu carrera por un camino que normalmente los artistas no vemos. O sea, nosotros somos más idealistas, más vemos la parte de pinto lo que me gusta, lo que me mueve, lo que me ilusiona. Pero también esta parte como de escoger los lugares correctos y ver el camino hacia dónde ir, pues yo le tengo que dar gracias a Dios de que tengo un representante de lujo que hace esa parte maravilla. Que es tu marido. Que es mi marido. Y lo conocemos muy bien. Bueno, Carla, gracias por venir. De veras te lo agradezco. Y sobre todo te deseo un éxito rotundo porque ya lo tienes. Muchas gracias. Pero aún hay más para Carla de Lara. Y amigos, bueno, pues nos tenemos que despedir, pero no se vayan porque aquí seguimos. Mi Roberto, ahora a quién tenemos en nuestro espacio musical. Pues Raquel, como estamos en un sitio tan especial como es el Museo Zonguaya, pues hemos traído tango. Y tango del bueno con tres jóvenes promesas que se llaman jitangueros y ahora les vamos a escuchar. Maravilloso. Bienvenidos. Gracias. 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 Bueno, estamos con Jitangueros. Hemos escuchado el choclo, ¿no? Y preséntense, por favor. Bueno, en el violín tenemos al maestro Antonio Camacho, en la guitarra a Ricardo Márquez y un servidor Ares Israel con el acordeón. Son muy jóvenes para hacer tango. ¿Y esto por qué surge esta vena en ustedes? Por distintos razones, no individualmente, pero después nos juntamos y sucede que teníamos el tango en común y por eso seguimos, ¿no? Pero individualmente es diferente para cada uno de nosotros. ¿Dónde los podemos ver? ¿Dónde se puede saber de la música de Jitangueros? Por ahora en Facebook, es facebook.com diagonal ensamblejitanguero, no, ensamble.jitangueromx y en los teléfonos celulares 55 54 94 00 36 y 55 23 65 57 2. Buena memoria, muy bien. Pues con Jitangueros nos despedimos. Ha sido un placer estar hoy en el Museo de Somaya haciendo el programa de Sí con Raquel Besudo. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!